El Senado francés aprueba una ley que prohíbe negar el genocidio armenio realizado por el Imperio Otomano. La Cámara Alta ratificó por 127 votos a favor y 86 en contra el texto adoptado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2011. Ese texto prevé un año de cárcel y 46 mil dólares de multa en caso de cuestionamiento del genocidio reconocido por la ley de Francia. Turquía, país heredero del Imperio Otomano, condenó firmemente la medida y advierte que podría tomar represalias contra Francia. El gobierno turco admite que más de un millón de armenios murieron entre los años 1915 y 1917, sin embargo niega cualquier política deliberada de genocidio.